Willy's Wonderland es un plagio de Five Nights at Freddy's. Y aún así, Willy's es mejor película que FNAF. Bueno, no sé si mejor, pero de que vale más la pena, para mí sí. Quiero dejarles claro desde el comienzo, yo no soy ningún hater, no hago este video para destruir FNAF. Soy fan de Freddy y sus amigos, y sí disfruté la película. Sin embargo, como les había comentado en mi crítica, eso no impide que digamos que es mala. Ya lo han dicho, el enfoque estaba en satisfacer a los fans. Y oigan, lo lograron. Pero eso no es sinónimo de hacer algo bueno. No estoy haciendo este video con las intenciones de hundir a FNAF. Lo hago porque si a ti te gusta la idea de animatrónicos poseídos, y sientes que el concepto se quedó muy corto con Five Nights at Freddy's, entonces, quizás deberías de ponerle atención a Willy's Wonderland. Mi curiosidad surgió cuando estábamos produciendo el video de FNAF. Había escuchado que el guión de Willy's Wonderland era uno que Scott Cawthon había rechazado para la película de Five Nights at Freddy's. Lo cual no he encontrado nada que afirme que sea cierto. Hasta ahora solo me he topado con información sobre los creadores negando que Willy's esté inspirado en Freddy's. Y bueno, Scott Cawthon no es el dueño del concepto de animatrónicos malvados. Los Simpsons lo hicieron primero. Es la regla de la vida. Los Simpsons ya lo hicieron. Te voy a contar cuál es la historia real de Willy's Wonderland. En el año 2015, Gio Parson inició una campaña en Indiegogo para desarrollar la película. En ese entonces, era conocida como Wally's Wonderland. Se animó a hacer este proyecto porque alguien le había comentado que si quería construir su carrera, entonces tenía que ponerse a escribir algo. Desgraciadamente, la campaña falló. No se llegó a recolectar el dinero suficiente, así que en lugar de hacer una película, hizo un corto, el cual en la actualidad se ha convertido en Lost Media. Aunque algunas partes han sido recuperadas y puedes ver los pedazos aquí en YouTube. Esperando que algún día su guión se fuera a producir, Gio Parsons puso su trabajo en la Bloodlist, la cual es un tipo de encuesta que se realiza en internet. Así es como ven cuáles guiones sin producir todavía de terror y de suspenso se pueden llegar a desarrollar por profesionales. Ustedes han de conocer muchas películas que se han hecho así. Las Voces con Ryan Reynolds, Maggie con Arnold Schwarzenegger o Beer Box de Sandra Bullock. Y adivinen a quién le llamó la atención la historia de Wally. Nicolas Cage. No solamente es el protagonista de esto, también es uno de los productores principales. Él se encargó de recolectar a todos los demás para poder financiar este proyecto. Y así fue como en 2019, Screen Media la anunció y en el 2021, Willis Wonderland cobró vida. Siendo un completo fracaso en taquilla. Habiendo costado apenas 5 millones, solo recaudó medio millón apenas. Yo personalmente creo que se debe a que la película salió a la mitad de la pandemia. En ese entonces a ninguna película le iba bien. Y Willis Wonderland ha ganado cierto seguimiento de culto. Incluso se ha discutido la posibilidad de hacer una secuela. Ok, hay dos cosas que necesito que sepan de esta película antes de decirles por qué la prefiero sobre Five Nights at Freddy's. Willis Wonderland es mala. Es mala, mala, mala que es buena. Y es un plagio de Five Nights at Freddy's por completo. Tanto Parsons siendo el creador y Kevin Lewis siendo el director, afirman que nunca hubo una inspiración con respecto a FNAF. Pero por favor, el descaro. Willis ahora es una comadreja, pero en el corto original era un oso. Igual, con sombrero. Bastante similar a Freddy Fazbear. 2015-2016 fue el momento peak para la franquicia de FNAF. La misma temporada en la que Gio Parsons escribió su guión. Pero la información está en el aire. Todo queda a tu criterio. Y sabiendo toda esta historia, a mis amigos y a mí nos dio tantas ganas de ver esta película para celebrar Halloween. Y terminé tan sorprendido que por eso quise hacer este video. Porque aún siendo un plagio, aún siendo una mala película, aún teniendo un cuarto del presupuesto que tuvo la película de FNAF, Willis Wonderland me parece una mejor película de animatrónicos asesinos. Por supuesto, hay un encanto que Five Nights at Freddy's tiene que Willis Wonderland no. Y ese sería Michael Afton en la tragedia de los niños. Sabemos que hay una siniestra historia escondiéndose detrás de los juegos de FNAF. Una experiencia que ha durado 10 años y es completamente irreplicable. Lo que fue tener que teorizar toda esta tragedia en su momento y hasta la fecha. Hay un enorme placer que te da cuando la ves cobrar vida en la pantalla. Además, Freddy's tiene toda la buena producción que Willis no tiene. Don Alfredo tiene mejores actores. Porque créanme, los de Willis son horrendos. Esta película tiene cámaras que te hacen sentir que estás viendo algo directo a DVD. Una saturación y corrección de color extraña. Y unos flares de luz que se tragan a veces la pantalla por completo. Five Nights at Freddy's no hace nada especial con su cinematografía, pero al menos luce profesional. Yo sé que estoy enterrando a las dos películas, que ya de seguro ni quieres ver ninguna. Es que les quiero enseñar esta filosofía nueva, quiero que lo entiendan. Algo puede ser malo y te pueden gustar. Tanto Willis como Freddy's, las dos son malas a su propia forma. Y las dos me gustan. No tienes que defender a capa y espada. No tienes que ofenderte. Nos puede gustar lo bueno y nos puede gustar la basura. En este caso, Willis Wonderland es un poco de los dos. Nicolas Cage interpreta al conserje. Este hombre misterioso poncha las llantas de su carro a la mitad de la nada. Cuando un hombre le ofrece un trato. Trabajar para pagar su deuda. Tiene que pasar una noche limpiando Willis Wonderland. Y si lo logra, a la mañana siguiente, su flamante carro estará esperando. Solo que Willis y sus otros siete amigos animatrónicos no se lo van a hacer fácil. Para empezar, la principal razón por la cual prefiero Willis es por lo simple que es. Willis Wonderland no se ve en la necesidad de tropezarse con toneladas de lore y mitología. No se tienen que estar parando cada cinco minutos para tener que estar explicando y explicando y explicando. Es una realidad que la película de FNAF cuenta con demasiada historia y no los suficientes sustos. Willis Wonderland no tiene mucho que explicar. Solo sucede. Y en los momentos de break es cuando te van dando un poquito más de la historia. Ya cuando viste peleas increíbles suceder. Es el tipo de película que nunca me soltó porque estoy bien metido en las peleas. Y si no me está llamando la atención ir desenvolviendo el misterio. A lo mejor te parece que es la típica película de masacre adolescente. Pero de verdad que la rivalidad entre el conserje y los animatrónicos es épica. Yo creo que a la película de FNAF le llegó a faltar mucha ambientación. Cosa que en cambio a Willis le sobra. Es curioso que incluso teniendo un presupuesto menor, lo poco que tienen llegan a aprovecharlo y saben hacerlo lucir. Quizás no tienen el nivel de producción de FNAF, pero el lugar en sí luce grande y paradójicamente claustrofóbico. Con un montón de cuartos diferentes, cada uno con víctimas distintas e historias esperando. Hay un factor muy creepy en este tipo de lugares abandonados. Que son nostálgicos y que incluso alguna vez existieron para propagar el espíritu infantil. Willis y sus amigos son horrendos y hacen el trabajo perfecto de ponerte incómodo. Pero luego Nick Cage hace lo suyo y te llena de sangre de aceite de robot. Que ahí va otra, perdón. Les digo, no quiero destruir la película de FNAF, pero es que es un gran punto de comparación. Si hay algo que tengo que decir que esa película sí me llegó a deber fueron las muertes, la violencia, el terror. Solamente una llegó a ser memorable y todos sabemos a qué mordida me refiero. Vamos a ver a Nicolas Cage pelear contra ocho animatrónicos utilizando sus manos. Todas las peleas son divertidísimas a muerte y te ríes y te asombras y te manchas de aceite. Será malo y lo que tú quieras, pero es entretenido. Chicos, yo ya se los he dicho con anterioridad. El horror puede ser muchas cosas distintas y no precisamente tiene que ser serio. Mientras que FNAF estaba atorada entre tomarse en serio y ser una comedia infantil, Willy's Wonderland tiene más conciencia de lo que es. ¿Escucharon la canción de cumpleaños? La amo. Que me encanta, es icónica, es creepy, es estúpida. Me fascina. Willy's Wonderland sabe lo estúpida y ridícula que es. Pero oye, te va a dar una buena historia de terror. También unos animatrónicos horrendos, unas peleas brutales con acción y diversión y un protagonista memorable. Este ha sido uno de mis papeles favoritos de Nicolas Cage hasta la fecha. En serio, no me puedo creer que este sea el mismo hombre que hizo Hombre de Familia, porque genuinamente es un gran actor. Y no importa si Willy's Wonderland es chatarra, él lo da todo. Les digo que es productor. Le gustó tanto la idea que básicamente él empezó a armar pieza por pieza la cosa. El conserje no dice nada, no tiene historia, no tiene diálogo, no tiene objetivo alguno más allá de reparar su auto y continuar con su camino. Y si tiene que matar a todas estas cosas para que le den unas llantas nuevas, lo hará. Es muy impresionante para mí como Nicolas Cage demuestra demasiada personalidad sin tener que decirme una sola palabra. Y está en el hecho de que nunca hable y que nunca deje de trabajar todo lo que necesita saber de quién es. Se me hizo muy ingenioso como al comienzo de la película el tipo que lo contrata le dice que es muy importante que tome descansos, que no se canse. Y literalmente luego puede estar a media pelea, pero cuando suena su descanso, se tiene que ir a tomar una soda y jugar pinball. Quizás son cosas superficiales y por supuesto que es estilo sobresustancia. Willy's Wonderland será barata y simple, pero sabe lo que es y lo lleva al máximo. En inglés hay una palabra que se asocia mucho con el terror, que es campy. Dices que algo es campy cuando es cursi, cuando es tonto, cuando es ridículo, pero no es ofensivo. Lo tomas como algo divertido. Miren, Willy's Wonderland también es un churro. Se supone que estos monos son animatrónicos. Ni por un segundo parecen animatrónicos. Vean, tienen que fingir que se mueven como robots. No más cuando les conviene. Son robots solamente cuando Nicolas Cage no los está estampando contra la pared. Cuando la vimos en Halloween yo dije que a lo mejor hubiera sido buena idea que en lugar de animatrónicos como Five Nights at Freddy's, fueran disfraces. Porque lucen como disfraces. Pudieron haber dicho que eran botargas y que los actores malignos las utilizaron para regresar a la vida. Es algo a notar porque siempre te estás riendo de lo malos que son los supuestos animatrónicos. No los diseños en sí, pero esos sí me gustan. Solo los trajes se ven muy chafones, pero te diviertes. Igual, los pocos efectos CGI que tienen son malos. Son muy malos. Y no puedo dejar de remarcar las actuaciones. Porque aparte de Nicolas Cage, prepárate para estar temeando de la risa cada cinco minutos. La peor es la chica que se supone que es la... ¿Novia de Nicolas Cage al interés romántico? ¿No se supone que ella tiene como 17, 16 y Nicolas Cage como 50? No sé, no sé si es solo su protector, su nuevo papá o su amante. Pero esta chica nació sin reacciones. Es graciosa la cinematografía y las muchas decisiones grotescas que se tomaron con la edición. Como sea, esto es a lo que yo llamo un verdadero placer culposo. Pero no siento nada de culpa. Y quizás podría decir que esta película es tan mala que es buena. Pero tampoco creo que sea mala. Al menos no en todo. Si te quedaron ganas de animatrónicos malvados y quieres ver a Nicolas Cage partirle su madre. Willis Wonderland es el lugar para celebrar tu cumpleaños. Mi calificación final para Willis Wonderland es un... Siete. Me hace bien. Para Tota y Chafa, pero... Siete. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Para todos los miembros de este hermoso canal les tengo un plan. Volveremos de la muerte, miembros. Mis queridos amigos VIP. Todos los que están apareciendo aquí en pantalla. Sí, tú, el misterioso hombre enmascarado. Tú también. Todos vamos a volver de la muerte. Y si tú también quieres hacer un rito satánico con nosotros, entonces conviértete en miembro del canal. Solamente pica el botón de unirse que está aquí abajito. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y si tú también tienes mucho que limpiar como Nicolas Cage, pon otro más. Te va a entretener. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!